Gracias. 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 ¿Qué es lo que ha ido pasando? También empezamos a ver que las mujeres tampoco fueron teniendo, a pesar de que había un gran avance en la historia, tampoco fueron teniendo roles en instancias que no necesariamente implicaban la fuerza o un impedimento físico, o más que impedimento, una desventaja física. ¿A alguien le suena lo que es esto? ¿Sí? ¿Qué? El teatro, el globo, el gran teatro conocido por todos de Shakespeare. Incluso en esta época las mismas obras, los personajes de mujeres, eran interpretados por hombres. ¿Era necesario? ¿Hay un tema de impedimento físico? No necesariamente. Y es a través de la historia que las mujeres, incluso en términos de derechos, tenían los mismos derechos que otro grupo social, los niños. Ese era el nivel de derechos que las mujeres tenían a lo largo de que fue avanzando la historia. Luego tuvimos la revolución industrial, los trenes, la máquina a vapor, los grandes avances que hacen que la industria se haga más eficiente, la producción se haga más eficiente. Y de esa forma podamos crecer de manera exponencial. Y las mujeres empezaron a tener un rol más activo en las industrias. ¿Cierto? Ya se necesitaba más mano de obra. Anteriormente se necesitó mucha mano de obra cuando el ser humano pasó de ser nómade a ser sedentario. ¿Cierto? Se necesitaba gente para cultivar los campos. Y luego con la revolución industrial se necesitaba más mano de obra aún para manejar las fábricas. Y es así que las mujeres empezaron a tener un rol más activo en las fábricas. Pero, y creo que no es sorpresa, aún así las mujeres que trabajaban eran mal vistas. Uno dice, pero ¿cómo? Si es necesario. Es mal visto. Bueno. Y sin decir, obviamente, que el rol de la casa, que siempre desde las instancias primitivas se le entregaba a la mujer, la mujer tenía que seguir entregando este rol. Entonces, claro, tienes una exigencia por dos partes. Obviamente esto ayuda a que pueda desarrollarse más en la sociedad. Ya en esta época empiezan algunos temas a cambiar, los temas de derecho, derecho a votos, por ejemplo, participación en la política. Pero aún así hay varias diferencias grandes. Y es cuando empiezan a llegar estos señores, que son los electrodomésticos. ¿Qué es lo que empieza a pasar? La labor doméstica ya no es tan dura. Imagínense incluso a nivel físico. Hoy en día, ¿quién va acá al gimnasio? ¿O quién ha ido a algún gimnasio? Ya, todos levantan, la gran mayoría puede levantar la mano acá. Antiguamente, ¿por qué no existía un gimnasio? Porque todas las labores que uno hacía en el día a día, exigían un esfuerzo físico. Si tú tienes ropa y tienes que lavar tu ropa, o sea, era duro tener que ir al río, estar con la piedra, pegando. Entonces, uno tenía que hacer ciertas exigencias físicas. Empieza la vida moderna y ya no es necesario. Tenemos lavadores, etc. Ya no implica un esfuerzo físico y tampoco implica un esfuerzo en tiempo tan grande. Por eso se vuelve todo más eficiente. Y la mujer, obviamente, empieza a tener roles más activos en distintas instancias de la sociedad. Educación, política, etc. ¿Ya? Entonces, si desde el inicio de la historia, la mujer ha impulsado fuertemente la igualdad. ¿Cierto? Se ha logrado muchísimo. O sea, no por nada yo estoy hoy en día, 2016, hablándoles frente a un escenario. Siendo que en el 1400 no habría sido posible. Obviamente es un gran avance. Pero, ¿qué pasa cuando se logra cierto nivel de igualdad? ¿Qué pasa que cuando tenemos los mismos derechos, podemos acceder a lo mismo? Gracias a Dios, hay bastante más sociedades abiertas a esto todavía. Hay algunas en que están un poco retrogras y no se ha avanzado muchísimo. Pero, ¿qué pasa en este aspecto? Cuando todos nos empezamos a transformar en iguales. Hay un término en economía que habla del commodity, ¿cierto? ¿Qué podría ser un commodity? No sé, el cobre. Yo soy de Chile, por si acaso. El cobre es un commodity, lo vendes igual a cualquier otro cobre del mundo, no tiene ninguna propuesta de valor totalmente diferenciada, salvo algunas propiedades, pero no es tanto más que eso. El trigo, el arroz, etc. Y las empresas empiezan a diferenciar en los commodities con marca, porque saben que a través de productos les cuesta muchísimo. Entonces, si estamos peleando y peleando por ser cada vez más iguales, ¿en qué nos empezamos a transformar? En un commodity. Entendiendo que tú ya tienes cierto... O sea, tenemos acceso a la educación, tenemos acceso a un nivel intelectual mayor, podemos desarrollarlo en las industrias que queramos. O sea, ya no hay un tema de impedimento. Ya superamos esa barrera hace cientos de años atrás. ¿Nos conviene seguir pensando que tenemos que ser exactamente iguales? Porque, ¿qué pasa? Si tú te diferencias, obviamente puedes ser más competitivo e incluso mejor. Por eso las empresas, cuando crean productos que se empiezan a transformar en commodity, desesperadamente tratan de diferenciarse, no tratan de ser iguales. Porque ahí tú empiezas a competir en temas que ya no necesariamente generan mayor valor. Y tomando el gran tema que pasa con las mujeres, y que es la hipótesis de por qué no hay mujeres emprendiendo, por qué no hay mujeres en la alta dirección de empresas, etc. Entonces, lo más obvio que alguien te puede decir, no, porque quiere tener una familia. Los niños. ¿Cierto? Lo típico. ¿Qué pasa si tú, en edad de tener hijos, quieres ser exactamente igual que un hombre? Pero sabes que para el mercado eres más cara. ¿Vamos a entrar a una competencia por costo? Porque son lo mismo. Entonces, deliberadamente, uno tiene que tratar de ser diferente para decir, ok, a mí no me comparen en costos, no me comparen en horas de trabajo, compárame en valor generado. Y es por eso que yo soy capaz de hacer ambas cosas al mismo tiempo, puedo hacerlo con mayor eficiencia, por lo tanto, puedo acceder a lo mismo. ¿Ya? Pero ojo con el commodity. Cuando son todos iguales, nadie se diferencia. Entonces, se ha avanzado por la igualdad, pero ahora que ya se ha logrado, mi postura es que tenemos que avanzar hacia la diferencia, y cómo destacar la diferencia entre todos nosotros. Les voy a contar un caso que me hace clarísimo y cada día más me convenzo más de esta idea. Suena un poco rara esa foto, se ve un poco rara, pero son berries, bueno, son moras. Los berries son grupos de frutos de la frambuesa, frutilla, arándanos, etc. Yo estudié ingeniería comercial. No es ingeniería, por si acaso, es solamente negocios, negocios y economía, pero en Chile a alguien se le ocurrió poner la ingeniería comercial y vernos un poco más sofisticados, pero no. Estudié ingeniería comercial y el último semestre empecé a hacer un máster en diseño. Después de eso, me tocaba hacer mi examen de título. Esto era enero-febrero del año 2012. Yo encontraba totalmente contra mi principio de estar encerrada todo el verano estudiando para el examen de grado. Y dije, bueno, voy a hacer algo más. Necesitaba plata, obviamente. Con un amigo empezamos a ver que mi mamá tenía un campo de arándanos y éramos capaces de venderlo. Él después de un tiempo se salió y empezamos a venderlo a amigos, papás de amigos, la iglesia a la esquina, etc. Pero eso, obviamente, no genera un flujo muy bueno. Lo que empezamos a encontrar es el tema de tocar puertas. Restaurantes, banqueteros. Simplemente era un tema de tocar puestas y te decían, oye, ¿cuánto cuesta? X. ¿Me lo puedes ofrecer 10 pesos menos? Sí. Yo solo vendía arándanos ese minuto. Me decían, ¿puedes ofrecer frambuesas, moras, frutillas? No las tengo, pero te las consigo. Ok, perfecto. 40 kilos para la próxima semana. De una. Primera cosa que aprendí es riando a Mitu. Se me empezaron a subir los humos a la cabeza. Y dije, ¿qué pasa si vamos a venderle a Walmart? O a Jumbo, por ejemplo. ¿Será muy difícil? Jumbo no llegué, pero alcancé a llegar a otro supermercado que se llamaba Unimark. Fui al supermercado, la persona que reponía las verduras, le pregunté, ¿quién es tu jefe? Y así, el jefe, el jefe, el jefe. Y llegué al comprador de frutas y verduras de Unimark. Reunión, perfecto. Y con Walmart, ¿de alguna forma adiviné un mail? No sé. Comprador arroba Walmart y alguien respondió para ellos. Y también tuve reunión con ellos. Llegué con una cajita, ordinaria. Algo así era mi logo, en un PowerPoint, porque si bien mi máster era en diseño, es en el proceso de diseño y emprendimiento, no es en diseño gráfico, por lo tanto yo era terrible en esto. Encontré la información nutricional en internet. ¿Cuántas calorías tiene? Porque en Chile te exigen que todos los alimentos tengan eso. Y algo que se llama una resolución sanitaria, que es algo que te da el Ministerio de Salud, que dice, ok, usted está en la condición de vender alimentos y este es el número. La inventé. Resolución sanitaria 1422 del año 2010. Ok, perfecto. Y fui con mi cajita. Obviamente el fruto era precioso. O sea, era un arándano maravilloso. Y una frambuesa también de otro productor que había conocido en un campo cercano al de mi mamá. Tuve reunión y me dicen, bueno, la fruta es súper linda, pero el packaging tenéis que trabajarlo. Y yo, no, sí, mi grupo de diseñadores está trabajando, no te preocupes y todo. Perfecto. ¿Qué pasó? Ya, dale. Voy a pedir una orden de compra para dos semanas más. Partamos con dos locales. Lo mismo me dijo, algo similar, pero con una orden de compra un poco más baja, Unimark. Y salí ya, pero eso fue todo en una semana. Cuento corto. Por logística, los números no daban ni por si acaso. Me terminaba comiendo todo en benzina. Pero al menos derribé bastantes mitos. Que uno, que el proceso de compra uno se tiene que atrever no más. Y dos, que finalmente uno puede vender lo que sea. Siempre y cuando es el cómo uno lo vea. O sea, al final probablemente este commodity logré darle algún valor agregado, al menos en el proceso de venta de la negociación, que alguien dijo, ok, estoy dispuesto. Incluso un índice más interesante aún, que uno de los supermercados, Unimark, trabaja con un proveedor que le provee todos los berries. Ese proveedor tiene un monopolio, por así decirlo, de berries. Él me dijo, si tú me das la gama de cuatro berries, yo te compro el tiro porque estoy aburrido de trabajar con ellos, me tienen un monopolio y no me gusta su trato. Perfecto. Entonces, ahí uno va aprendiendo ciertas cosas, pero hay que atreverse solamente. ¿Por qué conté este cuento? Año 2012, esto fue en el verano. Vendí muchísimo. De hecho, me vine acá a Buenos Aires de vacaciones. Me fui de Buenos Aires también a Colombia. Gané muchísima plata en ese minuto solamente vendiendo fruta. Ojo. Trabajaba como cinco horas a la semana y el resto estaba en la piscina haciendo nada. Era perfecto. Ganaba como... De ganancia a mí eran como 1.200 dólares al mes vendiendo solo fruta y trabajando unas cinco horas a la semana. Suena como un buen deal, ¿cierto? Mayo. Abril, mayo. ¿Qué empieza a pasar? La temporada de fruta decae, obviamente. Y los productores, o sea, los banqueteros, restaurantes, etc. empiezan a cambiarlo por chocolate, dulce de leche, etc. Porque obviamente ya hay menos cantidad. O sea, ya la oferta no es tan alta. Entonces dije, bueno, voy a buscar un trabajo de verdad, como le decía mi papá. Y por alguna razón llegué a Startup Chile, tuve entrevista, etc. Quedé bien. Después de algunos meses, cuando ya era amigo de mi jefe, le pregunto, oye, ¿por qué me contrataste? Me dice, mira, me llegaron currículum de ingenieros comerciales, todos. Recién más o menos salido a la universidad, experiencia no tan relevante, por así decirlo. Y lo único que me acordé fue el tuyo. Cuando tú me contaste la experiencia que habías tenido durante el verano, que por qué creías que el emprendimiento era algo que uno podía demostrar que podía derribar ciertas metas y que solo había que atreverse. Y nada, me gustó tu cuento de la verdulera. Por eso te contraté, me gustó tus ganas. ¿Vieron? O sea, a pesar de que, por ejemplo, en términos de grado. Yo estuve en las mejores universidades a nivel latinoamericano y la mejor en Chile, yo diría, en negocio. Estaba estudiando un máster también. O sea, acá amigamente estaba súper bien. Me decía, ¿cómo te podís casi que diferenciar más? Para él eran todos iguales. Y la única que generó una diferencia fue mi cuento de, como él le dice, la verdulera. Y así siguió. ¿Por qué? Porque él le mostró una actitud. Le reveló algo. Dice, cualquiera puede tener, no cualquiera, pero bastante gente puede tener un título universitario. Distinto es la actitud que tú tienes. Entonces, yo dejé de ser un commodity para él y, por lo tanto, él vio más valor en mí. Por eso creo, fedecientemente, que es importante dejar de querer, al menos en cierto nivel, cuando uno tiene un cierto nivel intelectual avanzado, dejar de querer ser un commodity. Deliberadamente tratar de diferenciarse para que vean más valor en uno. Y bueno, estamos acá a hablar de tecnología. ¿Cierto? Yo les hablé de Berris, que no tiene absolutamente nada que ver con tecnología. Pero vamos a ver cuáles son los distintos temas que están pasando en tecnología hoy en día, y especialmente cómo nos vemos nosotras las mujeres en esta instancia. Entonces, la tecnología es una industria que está creciendo a tasas exponenciales. Es de las que mejores pagan, por lejos. Hoy en día la industria que más paga, en términos de sueldo, estoy diciendo. Retorno a la inversión también. Y tiene altas necesidades. Altas necesidades por el mismo crecimiento que ha estado teniendo. O sea, es una industria que está cada vez requiriendo más ingenieros, más personas que estén dispuestas a desarrollar los productos, y obviamente ponerlos en marcha en corto tiempo. ¿Ya? Es una industria muy atractiva. Sin embargo, aparentemente para nosotras todavía no es una industria atractiva. ¿Cierto? No vemos muchas mujeres en tecnología. Si vemos la STEM, que son las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, se reduce a menos de un cuarto los empleos que están tomados por mujeres. Y eso estamos hablando de las industrias. No necesariamente del tipo de empleo, porque perfectamente podría ser un empleo no STEM, en una industria STEM. Entonces, este número incluso podría ser menor. Y siendo que nosotros representamos el 52% de la fuerza laboral. Es raro, ¿cierto? Es muy extraño. Veamos qué pasa en ciencias en cuanto a las habilidades. Y bueno. Acá, chiquilla, ustedes son un poquito más hábiles que sus amigos hombres acá. Mi país está un poquito al revés. Y, afortunadamente, y esto me sorprendió mucho cuando lo encontré. Miren cómo están acá. Y la tendencia a todos los otros países es distinta. O sea, en ciencias, al menos, las argentinas la están rompiendo. Bien. Estamos manteniendo ahí lo que estuvieron aprendiendo. Disimilar Pathways es, al final, lo que dice ahí es el monto de graduadas en ciencia. Ya. Esto es una toma al año 2010. Mi país estamos horribles. Chile estamos menos del 25%. Pero es algo que se puede ir cambiando con el tiempo. Veamos qué pasa también en matemática. Y aquí cambia un poco la cosa. Porque matemática, en general, es la ciencia, o sea, claro, es la ciencia que deriva a carreras como ingeniería. Entonces, nos vemos acá. Habilidades, generalmente similares. El PISA es una prueba de aptitud que se hace a edad escolar, alrededor de los 15 años. ¿Ya? Para que tengan una idea. Entonces, mide las distintas habilidades. Chile también, otro país latinoamericano que está ahí. Estamos bastante similares. Y miren lo que pasa. Miren la gran diferencia que hay. Argentina, al menos, está en el 30%. Chile, estamos cerca del 15%. O sea, es bajísimo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que también está pasando. Y por eso es tan importante empezar a hablar de empoderamiento. Porque se tienen las habilidades, pero no necesariamente se tiene el empuje y el interés. Y eso es algo que se construye. Uno elige ser de cierta forma. No es que uno nace con cierta actitud. No, todos los días yo elijo tener la actitud en la cual me enfrento a la vida. También en emprendimiento, las distintas industrias. Y esto es bastante, no sé si necesariamente alarmante, pero genera cierto interés. Entonces, vemos acá a los hombres. Tenemos las categorías la naranja, consumidores, cultura y sociedad. Las azules, servicios empresariales. Verdes, servicios, sectores transformadores. Y morado, sectores extractivos. Básicamente, materia prima, ese último. Entonces, vemos que las mujeres, a nivel mundial, representamos el 68% en la actividad emprendedora. En industrias, más que nada, de consumidores. Y en sectores transformadores, solo un 16%. Miren lo que pasa en Latinoamérica. Bajamos a un 14%, aumentamos a un 76% las industrias de consumidores. Y bajamos incluso los sectores empresariales a un 7%. Teniéndolas todas, o sea, ya vimos en el fondo, a nivel de actitudes, súper competitivos. O sea, se miran la misma con países desarrollados. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Da para analizar. Y yo sé que a veces les puede parecer, ¿cómo se diría? Paternalista el hecho de hablar de que las mujeres tienen que estar más en tecnología y empoderamiento. Y es verdad, hay varias personas que no lo creen eso. Es como que, ya, sí, seamos buena onda porque no están. Y es una actitud que yo me encuentro muchísimo. Y, especialmente, pasa más, obviamente, con hombres. Pero, ¿qué pasa con el tema de la diversidad? Y no solamente hablando de las mujeres. Nosotros en Latinoamérica somos medianamente homogéneos en cuanto a la composición cultural del país. ¿Cierto? No hay mucha diferencia. Si vas a un país, hay ciertas diferencias, de repente, en culturas étnicas. Pero no es tanto más. No somos como otros países en que tienen gente de distintos continentes, distintas razas y marcadas, marcadamente diferentes. Nuestro problema de diversidad viene especialmente por un tema de género. Entonces, cuando hablamos de la diversidad como un motor económico, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que, obviamente, la diversidad en la actividad económica aporta al desarrollo de los países. Básicamente eso. Veamos acá. Bueno, acá en mujeres CEO, en el sector privado de Latinoamérica, estamos menos del 2% de las empresas del Latin 500 son CEO mujeres. Y, afortunadamente, en política, estamos bastante mejor que todos. Todavía hay cosas que seguir trabajando. Sigue siendo un número bajo. Sigue siendo cerca de un 25%. Pero, al menos, en política estamos siendo representados. ¿Y a qué me refiero, en términos económicos, del potencial que tiene el impulsar la diversidad? Veámoslo más bien en términos de pérdidas económicas. Y esto no es solamente algo que le afecta a las mujeres. Por lo tanto, no es solamente algo que a las mujeres debería preocuparle. Si los hombres hoy en día, por ejemplo, no están, si por un tema de discriminación deliberada, o sea, no quiero tener una mujer porque no quiero, no por un tema de que esa persona no tenía las habilidades, estamos generando pérdidas a nivel país, a nivel región. Veamos, por ejemplo, Argentina. La pérdida en el PIB, o sea, el Producto Interno Bruto, que es la máxima medición que tienen los países para ver qué tanto están creciendo o no. Esto, al año 2011, en Argentina, por la baja participación en la fuerza laboral, es cerca de un 15%, un poco más. ¿15%? ¿Qué tasas de crecimiento estamos teniendo acá? ¿Alguien? Yo no sé ahora, pero ¿cuál sería? ¿Un 1, un 2? ¿Un menos 2? Y tenemos un potencial de 15% más. Y al dirigir el autoempleo y al dirigir firma, estamos cerca de un 5% acá en Argentina. Esto es increíble. O sea, realmente el tema viene por poder tener una economía más desarrollada para todos. Pensémoslo también en pleno empleo. En general, la fuerza laboral femenina todavía tiene potencial de inyectarse al mercado laboral. La fuerza masculina ya está en pleno empleo. Entonces, ¿qué? ¿Vas a hacer que esa gente trabaje más? No. O sea, ya están trabajando al máximo que pueden. Si queremos crecer más, tenemos que incluir a más gente en esta misión. Entonces, por eso es tan importante la inclusión laboral de las mujeres y especialmente en términos de emprendimiento de tecnología. Porque ya lo dije, es una industria que está creciendo y genera valor para los países que desarrollan políticas en torno a ella. También veamos el potencial a nivel mundial. Al 2025, el potencial en crecimiento económico es de 28 trillones de dólares al disminuir la brecha entre hombres y mujeres. ¿Se ve trivial ese número? No. Entonces, cada vez cuando alguien me dice, no, bueno, es que ustedes lo hacen porque es buena onda, porque así el ambiente laboral, no sé, le copian a los gringos. Siempre a veces pasa que entre latinos empezamos a ver esas cosas. Y yo digo, no, un tema económico finalmente. Olvídate de que quieres apoyar a las mujeres. Imagínate, odias a las mujeres. Misógeno total. Esto se sustenta por sí solo. Da lo mismo lo que tú pienses, da lo mismo si eres una persona que discrimina, no discrimina, que aporta la diversidad, no aporta, da lo mismo. Esto se sustenta por sí solo. Y esto va en términos de la igualdad del trabajo, los servicios esenciales, obviamente, protección, distintas políticas, y obviamente la seguridad física y la autonomía. Yo me sumé también al ni una menos desde Chile, así que vamos avanzando al menos en esas materias. Y les quiero contar desde Startup Chile qué fue lo que hicimos. O sea, nosotros entendimos que esto tenía un gran potencial, pero obviamente queríamos ver qué es lo que había. ¿Todos conocen acá a Startup Chile? ¿No? Perfecto. Startup Chile es un programa del gobierno de Chile que nace en el año 2010. Para darle un poco de contexto, el fundador de Startup Chile estaba haciendo su MBA en Stanford. Terminó su MBA y empezó a ver que todos sus compañeros, que eran, por si acaso, gente brillante a nivel mundial, prácticamente se le estaba expulsando a su país de vuelta. O sea, el talento del mundo estaba en Silicon Valley y por un tema de visa lo expulsaban. Y él dijo, a ver, ok, ¿qué pasa si hacemos la inversa? ¿Qué pasa si atraemos gente de todos los países del mundo a Chile a emprender? Les entregamos un fondo, libre participación. O sea, nosotros no nos quedamos con una parte de la empresa y cambiamos la mentalidad. Porque quizás como ustedes pueden saber o pueden no saber, los chilenos no somos personas que tenemos una mirada global. Muchos han dicho del tema geográfico, que hace que seamos así, que estamos más aislados. Nosotros no interactuamos mucho, no tenemos muchas diferencias culturales. Y por lo mismo tenemos una mentalidad hacia el emprendimiento que dice, ok, yo no lo puedo, no me la creo, emprendo en algo pequeño y jamás voy a ser capaz de generar un emprendimiento a nivel global. Al menos acá en Argentina es un poco más avanzado, hay empresas que han crecido de forma regional, así que ese no necesariamente era un problema, pero sí era nuestro problema. Entonces por eso era necesario cambiar la mentalidad local. Empoderarla más, empoderar a que los emprendedores chilenos vean que es solamente un tema de intentarlo. Por eso digo que solo hay que intentarlo, no porque sea un, no sé, un alemán o un gringo va a ser distinto a ti. Lo tienes al lado tuyo, ves que es exactamente igual a ti, tú dices, wow, esta persona lo hizo, obviamente yo puedo intentar y tratar de hacerlo. Y fue así que el programa nació en el año 2010. Se entregaban 20 millones de pesos que hoy en día con el tipo cambio nuestro es como 30 mil dólares, una visa de trabajo, o sea, todos los países del mundo cerrando su frontera, incluso Estados Unidos venía después del tema de la crisis supreme del 2008, o sea, todo cerrado y llega un país en la mitad, o sea, al fondo, nadie nunca en el fondo entiende tanto dónde está Chile, a veces creen que está en Caribe, etc. O sea, llega este país chico, modesto y abre sus puertas. Vengan a emprender, les entregamos dinero para empezar su empresa y les entregamos una visa. Básicamente, les abrimos las puertas. Empezó el 2010, hasta ahora tenemos más de 16 generaciones de emprendedores que han pasado por el programa, más de 1.300 startups y más de 3.000 emprendedores. Obviamente está abierto a chilenos, se probó la primera hipótesis de que extranjeros estarían dispuestos a ir a Chile por un tiempo y desarrollar su emprendimiento con el piloto y luego se abrió a los distintos países. Entonces, vimos en Startup Chile que pocos de los emprendimientos que nosotros estábamos apoyando, startups, básicamente relacionados a tecnología, o que de alguna forma utilizaron la tecnología para crear un modelo de negocio escalable, tenían mujeres. Entonces, estos en azules son las distintas cantidades. Era menos de un 20%, en algunas generaciones era como un 5%. Entonces, ¿qué pasa? A partir del año pasado nosotros creamos algo que se llama DS Factory, que es lo que yo les conté al principio, que yo soy directora ejecutiva y soy fundadora del programa. Lo que hacemos en este programa es seleccionar equipos en que tengas al menos una mujer liderando el equipo, o parte del equipo fundador, y sea ella la que participa en el programa. Lo que buscamos acá no es necesariamente que se creen las empresas mismas, entendemos que las ideas cuando están recién parciendo necesitan refinamiento y probablemente van a modificarse, pero sí entendemos que si logramos impactar a una mujer de forma positiva, esa mujer después puede crear esa misma empresa y llevarla a crecimiento, otra empresa o incluso puede ser un gran aporte a las mismas empresas a las que se pueda integrar. Y presentar también lo que es trabajar en tecnología. Esta es una gráfica de lo que es la tercera generación para que vean lo diverso que es. O sea, y para una mujer chilena, que prácticamente no tenemos mucho turista, como les dije, no tenemos mucha diversidad, poder estar en contacto con personas de 14 países. O sea, es realmente traer el mundo a tu casa. Y esto es lo valioso, porque te enseña a ver distintos puntos de vista, ser más tolerante también. Hay distintas formas de trabajo, distintos ritos que se llevan según las distintas culturas. Y también te ayuda a tener una visión no tan cerrada de cómo tú tienes que crear una empresa y cómo otras personas en distintas partes del mundo tienen problemas similares y que pueden enfrentarlos de distintas formas. Estas son las distintas industrias que han estado, y como pueden ver, Mírense, miren acá. Salud y biotecnología. Generalmente no está relacionada a mujeres, pero sí, hay harto. Tenemos energía, tenemos recursos naturales. Entonces potencial hay. El tema es que hay que empujarlo un poco para que salga y pueda mostrarse. El programa 10 Factors es básicamente un proceso. Es una oportunidad para experimentar. Tu postulas solo con una idea o con un prototipo básico. Pero lo más importante es que aprendas a experimentar. Da lo mismo si el resultado es positivo o negativo. Lo intentaste. Y si es negativo, tú sabes por qué no resultó. No dura una corazonada, sino que sabes exactamente por qué no resultó. Por lo tanto, ¿qué pasa? Generas un aprendizaje. Hasta más adelante. Uno muchas veces... Es lo que pasa con la ignorancia. Cuando uno no sabe algo, bueno, no lo sabe. ¿Qué pasa si uno aprende un poco más de algo? Se vuelve más ignorante porque dices, wow, todo lo que hay y que no sé. Eso es lo que queremos empezar a ver. ¿Ok? No sé de tecnología. Aprendo un poco más. Wow, veo que en verdad hay infinito que no sé, pero al menos sé que puedo ir avanzando. Y de a poco me voy interesando más en poder desarrollarlo. Y veo que de repente hay cosas que no son tan complejas. Hay veces que hay ciertas situaciones en la vida que uno ve que uno no tiene las habilidades, que otros sí las tienen, los ve como unos super dioses, y al final cuando tú ya conoces un poco más a esa persona te das cuenta que es como tú. Y por otro lado, en tecnología, si uno tiene la buena actitud y no tiene las capacidades técnicas, uno siempre puede contratar a alguien que sí tenga las capacidades técnicas. Yo no tengo por qué hacer el trabajo, ¿cierto? Incluso es mucho más escalable administrar el trabajo de otros. Y también es un lugar para aprender en comunidad. Y esto es lo más importante. Porque se crea un ambiente en que las emprendedoras y sus cofundadores pueden aprender, pueden experimentar, tienen solo una idea, hagan lo que tengan que hacer y así crecer como un grupo. Estos son algunos de los comentarios que hemos recopilado. Se los traduzco. Dicen, puede ser difícil captar la atención de una sala llena de hombres. Y pasa eso. Yo estoy acostumbrada. Estoy en Startup Chile desde el principio. 95% de mi audiencia siempre han sido hombres. Entonces, no me genera mayor problema. Pero para muchas mujeres sí les genera un problema. Entonces, esto va ayudando a que se vayan insertando en un mundo, vayan aprendiendo cómo es el lenguaje y sean capaces de sentirse seguras para poder hablarles, ya sea a una sala llena de hombres o una sala llena de mujeres. A mí me da un poco más susto a veces las llenas de mujeres porque sé lo que están pensando. Bueno, también las mujeres tenemos que aguantar mucho los mansplaining. Básicamente, esto es que un hombre explique algo a una mujer sobre mujer o sobre distintos temas. Me acuerdo una vez un ejemplo de una chica que tenía un proyecto que era sobre... Bueno, ella era psicóloga, pero después siguió su carrera terapeuta sexual. Y era un proyecto de sexualidad en la pareja y obviamente se enfocaba mucho en sexualidad femenina, pero en general. Y fue a una marca de tampones a pedir auspicio. Y había un gerente de marketing, hombre, que era el encargado de hablar en ese minuto. Y él le dijo, mira, ¿sabes qué? Nuestra empresa, nuestro producto no tiene nada que ver con sexualidad femenina. Ok, o sea, la completa existencia de tu producto es porque existe un ciclo reproductor. O sea, me estás diciendo que de verdad, ¿tú crees que no tiene nada que ver? No, es que no tiene nada que ver. O sea, no te vamos a apoyar. Es un mansplaining. Es como, ok, ¿qué está pasando? ¿Ya? Y puede pasar en otras situaciones también. No tienen que ser necesariamente cosas que las mujeres tengan, pero siempre ver desde un punto de vista muy masculino o desde una fuerza muy masculina. Ojo, que hay mujeres que también tienen fuerzas masculinas fuertes. Bueno, también es increíble que ya estemos formando esta gran comunidad. El ambiente aquí lleva a la confianza en ti mismo. Y eso también se logra cuando tú haces cosas en grupo. Y el hecho también de que te impongan deadlines. Nosotros somos súper duros en imponer avances cada dos semanas. O sea, esto es para experimentar. Tú haces cosas y aprendes haciendo. Aprendes planificando. Entonces, nosotros forzamos deadlines cada dos semanas. Y también cuando tú estás solo, obviamente, es fácil quedarse atrapado y dar vuelta y dar vuelta en el mismo tema. También hay un tema de que nosotros aportamos con la inclusividad. Nosotros queremos que más mujeres estén en tecnología, más mujeres estén en emprendimiento. Eso no quiere decir que queremos que sean las únicas. Porque sería un revés de nuestro discurso. Seríamos totalmente hipócritas. Es por eso que deliberadamente la comunicación la hacemos mixta. Porque queremos más mujeres, pero también entendemos que los hombres tienen un rol y, bueno, han estado en la tecnología más tiempo que nosotras, obviamente. Entonces, vemos la comunicación. Siempre hay un hombre con una mujer. Aportamos también en el tema del trabajo el equipo. Acá, cuando vemos las generaciones, si bien son menos, sí, también hay hombres y tratamos de que la comunicación siempre sea desde ese punto de vista. Acá hay otra cosa. Acá veo mayormente mujeres. Pero ¿saben lo que empieza a pasar en los eventos nosotros? Cuando nosotros, si ustedes se fijan, el nombre no dice mujer. ¿Ya? Es rojo el logo, pero no es rosado. O sea, hay ciertas cosas que las pensamos para que sean así. Porque no queríamos que fuese un programa solo de mujeres. Queríamos un programa en que las mujeres pudieran tener un cierto rol protagónico, pero que también hubiese un hombre y se logre esta inclusividad. Y, de casualidad, la persona que te está hablando es mujer. Listo. No hablamos de mujer en ningún momento cuando hacemos las presentaciones. Fíjense lo que pasa acá. Este es el pitch final y que es como el evento de cierre donde todos los mejores proyectos presentan su pitch. Y, de verdad, son impresionantes. O sea, llegan a un nivel muy bueno. ¿Qué vemos acá? Un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre. Todas estas cabecitas con pelo corto. Son hombres. La mayoría de los eventos de mujeres, ¿quiénes son las que están en la audiencia? Mujeres. Nosotros logramos dar vuelta a eso y casi un 50% de la audiencia en nuestro evento son hombres. Y, de casualidad, como les dije, hay una mujer hablando sobre un dispositivo para mejorar el tratamiento de enfermedades crónicas a través de electricidad. Es potente, ¿cierto? Porque elimina un poco las barreras y ya el tema no es consciente, sino que empieza la evaluación en cuanto a la técnica, en cuanto a la habilidad de cada persona. Nosotros pensamos en todos los detalles de esa forma, porque de esa forma es la que nosotros creemos que vamos a ser una mejor sociedad, vamos a una mejor economía, obviamente, y a nivel de emprendimiento podemos ser un mejor ecosistema. Entonces, finalmente lo que es empoderamiento es crear la confianza a través de las herramientas que uno le entrega. Hay distintas formas, esto no es solamente para mujeres. Vemos que las mujeres a veces tienen un poco más de problema, pero también son hombres cuando sienten que no tienen las herramientas necesarias, viene la desconfianza y por lo mismo no logran salir adelante como quisieran. Se resume en esto, el emprendimiento, exactamente lo mismo, dar herramientas para emprender, darle la confianza a la persona para que sí puede. Si no quieres hacerlo tú, armar instancias en que se genere esta confianza. Yo poco, no es que me junte con cada una y le diga, sí, tú puedes. Se va logrando en el equipo y voy actuando en pequeñas cosas. Yo soy más de dar herramientas, pero en pequeñas cosas va mejorando y exponerse a situaciones donde uno diga, wow, ¿sabes que soy bueno? ¿Cómo sabes si eres malo presentando si nunca lo has hecho? ¿Cómo sabes que eres malo vendiendo si nunca lo has hecho? Hazlo. Bueno, quizás eres horrible vendiendo. Perfecto, no hagas tú la venta. Que alguien más de tu equipo lo haga. Pero al menos sabes por qué y sabes cuáles son tus fortalezas y tus debilidades. Así que eso, espero lo hayan disfrutado. Muchas gracias y dejo la abierta a preguntas. ¿Alguna pregunta? Ah. Gracias. Como de cantante. Perdón. Hola, ¿qué tal? ¿Dónde? Acá. Hola. Mi duda era sobre el provecho. Un programa que estaba abierto a países extranjeros. No había Argentina, no sé si no estaba incluida o tal vez no habían presentado proyectos. Esa es una representación de la tercera generación y efectivamente, claro, hay poco ni en la Argentina, así que espero estén todas postulando en febrero o marzo del próximo año. Hay tiempo. Ah, bien. Perfecto. Muchas gracias. Una pregunta que a veces me hacen es... Porque claro, lo que les dije, el tema simplista es decir, ok, las mujeres no quieren emprender porque tienen familia y es muy difícil y toma tiempo y bla, bla, bla. ¿Cuántas de acá tienen hijos? ¿Cuántas no tienen hijos? ¿Están emprendiendo? Ya, algunas están emprendiendo. Pero no es un tema necesariamente relevante para todas las mujeres el tema de la familia. En general, las mujeres que emprenden, emprenden una edad más temprana, o sea, entre los 25 y 30 años, en que no el 100% de las mujeres tienen hijos, ¿cierto? Entonces ahí hay que empezar a derrear esos mitos. Y lo que me he estado empezando a fijar es en todas las generaciones que yo veo que el cofundador o los cofundadores son hombres, en la gran mayoría me traería a decir que dos casos que no. Cuando hago el doble clic, es alguien del círculo de confianza cercano. Papá, primo, hermano, amigo de la infancia... O sea, hay un tema que va más allá y que yo creo que nos escondemos en el tema de la familia, y que es un tema más allá, que es la confianza en uno mismo, y que cómo los grupos cercanos tienen que apoyarte para que uno emprenda, ¿ok? Sí, obviamente, es importante, pero también es importante empezar a derribar esos mitos y ver también cuáles son las ventajas. Mi mamá emprendió cuando yo tenía cuatro meses y tenía cuatro hijos, porque para ella incluso era como, ¿cómo voy a ser una empleada si tengo hijos? Para ella era como totalmente distinto. O sea, para ella el emprendimiento es una forma de ser una madre y tener flexibilidad. Entonces, hay que empezar a cambiar esos paradigmas. Bueno, y también el tema de los hijos se hacen de dos también. Empezar a involucrar más a los padres. Otra consulta sobre el tema de la presentación de los proyectos. ¿Se puede presentar, digamos, en equipo o es a nivel individual, digamos, un proyecto? Sí. Tú postulas como persona natural. O sea, no tenemos barreras de constitución de sociedad, empresa, etc. Postulas como una persona natural y puedes agregar hasta una persona más a tu equipo. Eso en términos formales, porque nosotros después de todo... O sea, antes que todos somos gobierno, entonces hay ciertas cosas que son media escuadra. Pero si tú tienes un equipo de tres, puede quedar fuera la postulación y se puede ver de otra forma cómo justificar los gastos. No recomiendo equipos de cuatro, tampoco recomiendo equipos de cinco. Ya ponerse de acuerdo con una persona es difícil, con dos también, imagínense con más. Y ver, efectivamente, quiénes son los que van a estar en su equipo. Piénselo de esta forma. Tienen una reunión con el abogado que va a constituir la sociedad. Van a decidir quién tiene qué participación. Cuando alguien sale, qué pasa. Cuando hay inversión, quién diluye. Quién va a trabajar, etc. Si los cinco personas que tú tienes ahora son los que van a ir a esa reunión porque tienen un derecho a hablar, bien, esos son tus cinco fundadores. La mayor cantidad de las veces no son esos. A veces uno solo o a veces hasta dos. Entonces, piénselo bien, esos son los fundadores. Los otros pueden ser empleados, colaboradores, el nombre que quieran ponerle. Pero los fundadores son los que van a tener una decisión en la estructura y crecimiento de la empresa. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, cualquier cosa. Tienen ahí mi correo. Feliz que me escriban. Ah, otra. Hola. Ahí está. Te quería consultar si habías visto alguna mejora o cambio, ¿qué cambios habías visto? Que comentabas que el año pasado habían integrado a mujeres como líderes. ¿Mentores? Sí. Que el año pasado ustedes habían incorporado, digamos, a mujeres o era un requisito para liderar. No, creamos este programa para que haya más mujeres en el programa central. Entonces, no quisimos hacer un tema cuota porque no creemos en las cuotas. Vimos cuáles son los temas que están faltando. Hay más problemas en partir. Cuando ya partieron los hombres y las mujeres, no hay mucha diferencia. Incluso para las mujeres es mejor porque hay una discriminación positiva. Entonces, tienen un poco de ventaja ahí también. Pero al partir sí hay una desventaja. Entonces, por eso hicimos el programa así. Y como somos una organización que en verdad apostamos por la diversidad, ahora incluso nuestro equipo de trabajo, como las áreas estratégicas, somos mayoritariamente mujeres. Entonces decimos, bueno, necesitamos más diversidad, atraigamos más hombres. De hecho, así nos está pasando ahora en las últimas contrataciones que estamos haciendo. Porque tenemos que también abogar por lo que nosotros creemos. Así que, bueno, muchas gracias a todos acá. Espero lo hayan disfrutado. Cualquier cosa me escriben y los invito a revisar la página nuestra. En la tarde a las 6 va a haber una presentación de lo que es Startup Chile en general. Lo va a hacer la Fran. Así que, si quieren venir a aprender lo que es el programa un poco más. Tenemos información súper interesante, resultados muy interesantes. Y proyectos que obviamente los van a inspirar a poder crear buenas empresas. Muchas gracias y que tengan un buen día. Esto es lo que puedan ver. Aplausos.